¡Alfa! 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 De Bolivia, gracias a los hermanos de Alto Perú, con el cariño, con el corazón, lo recibe esta linda comunidad de Atajo esclavado en los Andes peruanos. ¡Al compás de nuestro acordeón! ¡Al compás de nuestras bailillas! ¡Bailando toda la familia! Y esto es una tradición y costumbre que viene de muchos años, que viene de mucho tiempo. Manancuna Lenchu, Ñaupatíumpumanta, Machunchispa, Aulanchispa... El baile, el plato, por eso decimos el Taquiungo, por eso decimos cuando la sangre hierve ¡Alfa! 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 Acá pues ya está. ¡CHENCHEI! ¡Ajenach ECHEI! Es el porte cugelístico aún así. Allí no hay enemigos. Son y es Cristian Carizáyer. desde Bolivia Bolivia y Achtamán y también con Luis Kuro mientras tanto en la pelea nos centralizamos aguardamos y dejamos libre la pelea hasta el final saludos ahí está Perú el deporte es amistoso ese abrazo vale mucho listo vamos Luis Kuro aplausos 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 pachicalegos hay jadulqui listo en plaza el peruano en plaza el cangrejo esperando alegremente todos 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 por qué Bolivia con Perú viste en el mundo un abrazo un abrazo de hermano de cariño es la hermandad de cariño Gracias por ver el video. Y Arturo Inga representando al país peruano. Ahí sale Juan Carlos Fernández. Ahí sale Juan Carlos Palmas amigos. ¡Aplausos! ¡Hay emoción en la tribuna! ¡Claro! ¡Salud! Se abrazan Chumbivilcas Perú con Juan Carlos Fernández. ¡Vamos! ¡Jepachaman! 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 ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Arturo Inga! ¡Jepachaman! ¡Jepachaman! Tiene su costumbre. Tiene su tradición. Aquello que es de nuestros antepasados. ¡Mantenemos! ¡No vamos! ¡Y ya estamos impresionando! ¡Y ya estamos! ¡Vamos! ¡Arrua! ¡Aす點 el empresario! ¡Inga! ¡Aquí ya nuestras llamas! por qué mis panachas a mi lado están tristes porque no toman una cerveza y vamos a manar ingar y con esto vaya a mamá santa tierra campo a pe inadar parmas amigo palmo rosneri o que le hayan a que sea macho trainer o que hace abrasey listo oa peter Ucchatávame, en la llanta señorita Milda Malíacipay, Ucchatávame, Icchatávame, Ucchatávame, caray, muy bien, recibe su premio, Luz Jaron, mi amor, Fidel Ticona representa a Bolivia y Huarton Peña Colpe, Marca Chumbi Vilcas, Perú, Anchei y Micheio, ya está, Huarton Peña, no hay Peña malo, ya, dedicado para secocha domingo, ya, ya, por favor, el abrazo de amistad, de cariño, de sentimiento, claro, Huaynachaca es espaya por nuestra tierra, listo va a enfechar, listo va a enfechar, listo va a enfechar, déjalo, 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 caramba, listo, déjalo, vamos Perú, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos Bolivia, vamos por siempre, listo va a enfecharlo, dejarlo, déjalo, buena, que buena, pede hoy, bien, 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 gracias, aplausos, El hermano, listo, ya, listo va a enfecharlo, por chicha, por chicha pura, seyeicha, seyeicha pura, vamos, bolito, listo, listo, Que bonita, pede, listo, aplauso, déjalo, 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 Un abrazo, un abrazo fuerte, un abrazo de sentimiento, de cariño y de costumbre.